Decidimos abrir las puertas después de tanta lucha, lucha en el buen sentido. No fue una decisión fácil, teníamos que por supuesto acatar las órdenes del presidente de la nación, el gobernador. Después, bueno, esto de flexibilizar un poquito con los municipios y comunas también ayudó. Y después también obtuvimos consejos de CONAVIC, que es la entidad que nos protege, y del núcleo al que pertenecemos nosotros. Entonces, bueno, ahí fuimos tomando algunas decisiones de ver cómo nos podíamos manejar, porque hay una realidad. Nadie nos puede decir el virus cuántos días dura en las hojas, en el papel. Entonces eso fue lo que nos detuvo a nosotros, cómo manejar esta cuarentena con los libros. Bueno, nosotros hicimos las aperturas solamente dos días, que son los lunes y miércoles de 14 a 16 horas. Por supuesto, hay una entrada restringida, solamente una o dos personas más no. Todos tienen que tener su barbijo. Se los invita a ponerse gel en las manos para poder buscar el libro. Solamente es para entregar y llevarse libros. No pueden manejar todo lo que es la computadora, imprimir. Eso va a ser por encargue. O me lo mandan a mi WhatsApp, o eso lo estamos viendo según los asociados, o por medio de Facebook de la biblioteca o el correo. Y yo se los imprimo y les aviso de que ya está impreso su material. Que es un servicio más que, bueno, que ustedes ya brindaban anteriormente también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso nada, vos sabés que nosotros no le cobramos absolutamente nada, todo lo que es impresión y el uso de computadora, cuando es para los chicos de nivel primario, secundario, inclusive terciario. ¿Cómo se hace ese retiro, ¿no?, del libro? ¿Cómo es ese protocolo? ¿La gente puede venir, puede tocar y mirar los libros? ¿Hace una reserva previa? ¿Cómo se están manejando? Mirá, en estos momentos, recién abrimos, bueno, traen una bolsa, sus libros los controlamos y los dejamos en un canasto. Quienes quieran hacer reserva, como ya me lo hicieron ayer, yo ya aparté el libro y sabe el horario en que estamos, viene y busca y ya está fichado y es más rápido, ¿sí? Por ahora lo estamos haciendo de esta manera y vamos trabajando de forma ordenada. Así estamos haciendo. Exacto. Ustedes han adquirido recientemente también una cantidad de libros que se van a incorporar seguramente a los que ya tienen, ¿no? Es una época donde hay mucha gente que, bueno, que decidió tomarse el tiempo para la lectura, que a lo mejor no lo tenía antes, ¿no? Sí, bueno, fue todo un tema todo esto. Decir que San Carlos Sobre es una comunidad de chicas y muchos socios se han pasado en los libros entre ellos o prestas, o sea, que se da y me alegro ese gesto que han tenido. Y sabiendo, bueno, la protección entre ellos, cuál era la que tenían que hacer. Con respecto a la Feria del Libro te quiero comentar que fue todo un tema porque tuvieron que prorrogar dos veces. Si bien no fue fácil manejarse toda compra online con las distintas editoriales, yo creo que las editoriales también se vieron colapsadas porque hay muchas editoriales que nos mandaban la proforma después de haber mandado el pedido. En esa proforma vos podías ver que había muchos libros que no estaban, que vos habías pedido, entonces tenías un margen más de dinero para comprar de repente a otra editorial. Muy pocas editoriales no te cobraban el envío, las otras sí te cobraban el envío. Hay editoriales, solamente dos editoriales nos mandaron libros, las demás todavía no han llegado. Y hay editoriales que todavía no nos han mandado la proforma para darle el ok, para que nos hagan el pedido y para que debemos hacer la transferencia. Porque todo es por transferencia. Entonces, bueno, estaban desorganizados en el sentido de que te mandaban a preguntar cuándo nos va a hacer la transferencia, la transferencia ya había sido. Claro. Mandarnos el pedido, el pedido ya estaba hecho. O sea que fue bastante, no solamente para la parte de la biblioteca, un poco emborroso, porque no encontrábamos los títulos que queríamos, ni los autores. Habíamos hecho un montón de listitos. De listados, claro. Sí, que siempre todos los años vamos haciendo un listado. Bueno, encontramos que nos ofrecieron muy pocos libros, muy pocos libros. Igualmente así pudieron hacer la compra, algo les ha llegado. ¿Cómo lo van a manejar, cuándo van a estar esos títulos a disposición del lector? Bueno, nosotros como viene de Buenos Aires, esas cajas, que son dos, te digo nada más, lo tenemos... En cuarentena. Sin barbijo, pero en cuarentena. Todavía no lo podemos abrir. Tenemos que ser muy prudentes con esto. Al libro no se le puede echar nada, ningún producto, ni agua con alcohol, ni nada de esto. Entonces, bueno, hay que ser respetuoso. Creemos que más de 10 días no aguanta si hay algún virus. Así que lo dejamos ahí. Y después nos llevará un tiempo para poder ingresarlo y prepararlo para poder prestarlo a los socios. Creo que los socios ya lo saben, no creo que se enojen, que es todo también para la tranquilidad de ellos, ¿no? Y la seguridad de toda una comunidad. Seguro. En relación a los talleres y a las propuestas anteriores a esta pandemia, ¿todo, digamos, quedó suspendido hasta nuevo aviso? ¿Cómo se manejaron? Lamentablemente tuvimos que suspender todos los proyectos lindos que teníamos porque no nos permite más de dos personas dentro de la institución. No podemos traer más niños, no podemos dictar clases, tenemos que esperar. Yo creo que en ese sentido, no quiero ser pesimista, pero me parece que es un año perdido con respecto a los cursos. Bueno, para finalizar, ¿tenemos entonces los días y los horarios que la Biblia va a estar abierta? Bueno, de lunes a miércoles, de 14 a 16 por ahora, ¿sí? Puede haber más cambios y vemos que hay más flexibilización en todo esto. Así que, bueno, los invitamos a que venga y si necesita imprimir, bueno, que se contacten a la biblioteca, que el teléfono es 422-363, al Facebook de la biblioteca y yo les respondo a la brevedad.